Yo voy a repetir, me pongo la prótesis de nuevo, voy a repetir un texto que digo incansablemente en los shows, del cual estoy profundamente convencido. Y tiene que ver con que nosotros no venimos del tango. Nuestros viejos intentaron cuando éramos chicos. Trataron de meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Pero claro, hay una edad en la cual cualquier cosa que tenga que ver con nuestros viejos está mal. El tiempo pasa inexorablemente y de la misma manera que uno se reconcilia con los afectos familiares, se reconcilia también con aquella maravillosa música. Y un día, no sin asombro, descubre que en realidad nuestros viejos sí ganaron la batalla. Y que sí habían logrado meternos bajo la piel aquella maravillosa música. Y pasamos de sentir vergüenza de que nos relacionen con nuestros viejos, a sentirnos profundamente orgullosos de tener una cosa más en común, la música. He llegado hasta tu casa, ¡Gracias! Yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, que al llegar hasta el umbral, un candado de color me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yullal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que él se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decir que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada más responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y he robado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yullal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que él se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decir que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.